¡Feliz mitad de semana! Bienvenidos a Zona Rosa. Para mí, como siempre, es una dicha poder recibirlos en este espacio del entretenimiento. Yo soy Tia Giraldo y vamos con esas buenas noticias. El artista de música urbana Lightning Music contó en exclusiva para el canal de nuestra gente el por qué se había retirado de los escenarios. Por el set de Zona Rosa pasó una de las promesas urbanas del corazón del Valle, Lightning Music, una voz nueva del reggaetón que mezcla buenas letras con excelentes ritmos. Yo hace 10 años, más o menos promedio, unos 8 años, venía haciendo mucha música dentro del género urbano. Me detengo un poco por cuestiones laborales, por cuestiones, digamos, de la universidad, teniéndola como prioridad en mi vida y pues nuevamente hoy quiero incursionar en la música, decir de que Light nos viene más fuerte en el 2019. Se tomó un respiro en la música marcando prioridad en su vida académica, pero nunca la dejó a un lado. Regresa a los estudios de grabación con el cover Créeme, canción de Karol G en compañía de Maluma. Vengo con este cover porque es una de las canciones que ha estado número uno, tiene un buen contenido musical dentro de mi concepto y salió muy rápido en el estudio. En una sola línea estuvimos con Andrean, con Arban en el estudio y salió y pues prácticamente nos salió increíble. El tulueño ha marcado diferencia entre los demás artistas urbanos del municipio por su voz, estilo y manera única de interpretar. Los escenarios y seguidores lo esperan pronto para verlo en acción. El recibimiento de la gente y de los amigos y la fanática, digamos, que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, lo han recibido de buena manera. La verdad yo estoy muy contento y muy agradecido con todos. Las reproducciones van aumentando poco a poco. Abrí nuevamente mi canal. Como se dice, es difícil volver a renacer, pero no imposible. Entonces esperamos lo mejor. El cover está sensacional, una producción muy profesional, tanto musical como visual. Todos en este mes de febrero deberán estar muy pendientes en sus redes sociales porque se viene el lanzamiento de la nueva canción de su autoría, que la ha construido de la mano de otros talentos del corazón del valle, como lo son Arban, Dreyan, Alejo Crash y Felipe Maestre. Y venimos con una canción que en este mes de febrero, si Dios quiere, también se lanza, se llama me mata, despecho. Algo muy romántico, pero con un poquito de dolor. Linus Music, cantante de reggaetón y estudiante de psicología. Analiza, observa, escucha y recepciona. Un saludo muy especial a toda la gente que ha seguido durante mucho tiempo a Linus en su carrera musical. Les agradezco mucho por el apoyo. No los voy a defraudar. Venimos con muy buen contenido musical, como les digo. Gracias a CNS Teleburo Producciones por el apoyo que me está brindando. Y nada, Linus para rato. ¿Redes sociales, por favor? Claro que sí, arroba Linus Music en Instagram y el fanspage Linus Music. Seguidores de buena música, este era Linus Music por Zona Rosa, un talentoso artista urbano, amante a la psicología.